Nacieron rocas en mi jardín y acabaron con mis rosas Las mariposas que habían allí, hoy no sé dónde reposan Las mariposas que habían allí, hoy no sé dónde reposan Una vez te confesé al oído que me había ilusionado contigo No sigo solo y me pregunto qué pasa, que en contra tengo todo, todo Y hasta se despegue en mi rostro Un mar de lágrimas y un corazón roto Un mar de lágrimas y un corazón roto No sé si tenga sentido seguir detrás de alguien que está cerca y se aleja No sé si tenga sentido seguir detrás de alguien que está cerca y se aleja Mi árbol ya no tiene hojas, hoy solo quedan ramas secas Y ya no llegan las palomas, haciendo nidos como ayer Las velas siguen encendidas, hablándome con su silencio Y hoy solo falta que me digan que no estoy en tu pensamiento Y si es así Que me quemen las velas Que amanezca llorando Que aumenten las heridas, que acaben con mi vida por estarte esperando Que me quemen las velas Que amanezca llorando Que aumenten las heridas, que acaben con mi vida por estarte adorando Nada ha cambiado, todo es igual Sigo sufriendo mi rey, aunque las penas no vienen y van De algún modo dejan huellas, tu mirada es la culpable de todo Porque en tus ojos vi el encanto escondido Un poco tímido pero entusiasmado Me puse de acuerdo contigo De repente nos buscamos Y nos invadió el amor No sé por qué has huido Y nos invadió el amor No sé por qué te has huido No sé si tenga sentido seguir Detrás de alguien que está cerca y se aleja No sé si tenga sentido seguir Detrás de alguien que está cerca y se aleja Mi árbol ya no tiene hojas Hoy solo tiene ramas secas Y ya no llegan las palomas Haciendo nidos como ayer Las velas siguen encendidas Hablándome con su silencio Y hoy solo falta que me digan Que no estoy en tu pensamiento Y si es así Que me quemen las velas Que amanezca llorando Que aumenten las heridas Que acaben con mi vida Por estarte esperando Que me quemen las velas Que amanezca llorando Que aumenten las heridas Que acaben con mi vida Por estarte adorando Que maten las heridas Oh Oh Oh, 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 oh